Bueno, a mí creo que sería interesante pensar lo que está pasando en el mundo en este momento porque es claro que hay una gran incertidumbre en el mundo de las ciudades. La población en general se mueve entre problemas económicos, hay una gran desigualdad en las ciudades contemporáneas, se mueve entre las incertidumbres que se generan por el problema del empleo que se ha transformado y que deja fuera el mercado de trabajo a muchísima gente. Recientemente hemos hablado de la influencia y del impacto que tendrán las tecnologías de la información en el trabajo y la influencia que va a tener en la reconformación de muchas de las estructuras de aprendizaje, de enseñanza, impactará en las universidades, impactará en los procesos que van a tener que ver con la desaparición de carreras que hoy tenemos y la aparición de nuevas carreras. Y todo esto va a impactar en las ciudades porque las ciudades son el centro que va a definir el rumbo de la humanidad y también el del planeta, por cierto. Y en este ámbito de conflictos en el que se mueve todo esto, el gobierno local, el gobierno urbano ha tomado fuerza como un tema de debate porque son las ciudades el centro en donde se van a definir también las nuevas formas democráticas de participación del conjunto de la sociedad en su propio futuro y sobre todo en entender que en esas grandes aglomeraciones que nos depara el siglo XXI ¿cómo es que vamos a poder identificarnos en el otro? Un comportamiento de carácter humano en el que cada uno de nosotros tendrá que ver con el otro o nosotros y lógicamente consigo mismo. Y en este conflicto recién hemos descubierto algo que afortunadamente nos genera nuevas inquietudes que es el caso de la mujer en la ciudad. Recién hemos sido invitados por el gobierno del estado de Jalisco a través del Instituto Jaliciense de las Mujeres para hacer un trabajo sobre el problema de la mujer en el transporte público y fue un gran descubrimiento para nosotros que a pesar de que somos investigadores y debatimos y hablamos mucho sobre el tema de la ciudad descubrir cuestiones tan simples como el hecho de que la mayor parte de los nombres de las calles son de hombres, por ejemplo de que la mayor parte de las mujeres sufren acoso sexual en el transporte público que es el tema que nos ha puesto a trabajar y lo que pasa en el trayecto de la mujer cuando tiene que hacer uso del transporte público no digamos ya lo que pasa arriba del transporte público que es un problema que se está dando en todas las ciudades mínimo de América Latina y no quiero ir más allá y cuando estudiamos el problema en ciudades como Quito, como Lima, Buenos Aires, Santiago, Bogotá Guadalajara, la Ciudad de México hemos encontrado los trances por los que pasan las mujeres los niños, los discapacitados que caen en un tema de discriminación muy importante de observar por las políticas públicas y para esto estamos trabajando en una temática que tiene cuatro categorías de trabajo la primera que hemos trabajado ha sido el derecho a la ciudad el derecho a la ciudad no como un instrumento simplemente como esto que quieren hacer de la carta o de la ley del derecho a la ciudad que parte de un concepto filosófico de carácter progresista, marxista pero que además tenemos que observarlo que más allá de que sea un instrumento para generar políticas que suavizan la situación de desigualdad en las ciudades o que intentan por lo menos en apariencia resolver algunas cuestiones proponer cuestiones del derecho que tiene cualquier ser humano de vivir en la ciudad y sus cualidades es importante ahora que observemos su fondo filosófico la otra es el tema de género el género no solamente es un problema de mujeres es un problema mucho más amplio y que tiene que ver con esta temática y la generación de espacios de confianza que le hemos llamado nosotros y que tiene que ver con el diseño de los ambientes en la ciudad para crear seguridad no solamente en el trayecto, en el traslado sino también en el uso del transporte público y lógicamente tendrá que ver con la educación y la información del conjunto de la sociedad una sociedad predominantemente machista en nuestro comportamiento en general con una planeación urbana que tiene que ver con el proceso de dominación del hombre sobre el proceso productivo y el proceso de vida del conjunto de la sociedad y lógicamente también con la educación que tendrá que ver desde la primaria la educación desde la primaria para entender que la mujer es parte importante e igualitaria en estas ciudades y en este punto, forma de vida que tenemos y en este punto no!